Jimena Barón se metió en la polémica y habló sobre el escándalo que tiene como protagonistas a Guandanara, a Mauri Cardi y a la China Suárez. Sin dar nombres, la jurado de la academia fue tajante sobre el tema y desde su cuenta de Twitter se puso del lado de las mujeres. Cualquier medio o persona que comparta contenido de mierda amparándose en la falsa inocencia de que está informando es una mierda también. Así de contundente fue Jimena Barón. Y después de este tuit, posteó otro, donde Jimena defendió tanto a la China como a Wanda y además dio a entender que no está de acuerdo con la posición de Mauri Cardi. Qué poco protagonismo ligan ellos en el legendario show de carnear mujeres. De esta manera clara, contundente, Jimena Barón, como decíamos, dejó en claro su posición. Y con esto les hago una pregunta y abro el debate. ¿Será por la cantidad de veces que Jimena sintió en carne propia como el periodismo, los programas de televisión, la prensa en general, trató sus temas que se ponían del lado de los hombres y no la defendían a ella? Les dejo planteada esta pregunta y me gustaría leerlos en los comentarios. También los invito a suscribirse, a dar like y así hacer crecer esta comunidad. Nos encontramos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!